En este video te contaremos todo esto. ¿Kenia Oss es alebrije en quien es la máscara? Famosa tiktoker en riesgo de perder sus dientes. Pedirigevani es confundido con MrBeast. El regalo que Rod Contreras tal vez le di a Domelipa y nadie sabía. Y mucho más. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. ¡Hola, hola! ¿Quién es el famoso escondido en la máscara? Pero eso no es todo, ¿eh? Porque además, en un live reveló que uno de sus secretos mejor guardados fue que estuvo durante un mes participando en las grabaciones del show. Con eso nos confirma que sí es un personaje detrás de la máscara, aunque no dio más detalles y no dijo qué personaje es. Pero nosotros estamos seguros de que se trata de alebrije. ¿O crees que sea otro? No dejes de decirnos en los comentarios. Recientemente, Jimena Jiménez reapareció en redes sociales y mostró que se había sometido a algunos arreglitos para verse mejor, incluyendo su dentadura, que ahora está súper distinta. Pero por muy bonita que se vea, la realidad es que podría llegar a perder sus dientes. Esto lo sabemos por la reacción del Dr. Jake Ryder en TikTok, quien mostró la realidad detrás del trabajo que le habían hecho a Jimena, pues él asegura que no necesitaba carillas, que con una ortodoncia y una limpieza profunda bastaba para verse guapísima. Lo más peligroso de todo es que Jimena tiene gingivitis y sin una buena limpieza podría hasta perder los dientes con todo y carillas. ¿Te imaginas? Lo peor de todo es que el procedimiento al que se sometió no es reversible y eso le podría traer muchos problemas dentales más en el futuro. ¿Te imaginas ir caminando por la calle y que alguien te confunda con una persona famosa? Pues eso le acaba de pasar a Fede Vigevani, que fue confundido con nada más y nada menos que Mr. Beast. Todo comenzó cuando Fede iba caminando tranquilamente en el supermercado, cuando un señor se le acercó y le dijo, oye, ¿tú eres Mr. Beast? Él respondió amablemente que no, que se llamaba Fede. Así que el señor siguió caminando. ¿Qué te parece esta inesperada comparación? A nosotros nos da mucha risa y ternura a la vez, porque creemos que el señor sí conocía a Fede, pero tal vez confundió su nombre como suelen hacer los papás. ¿No crees? Sea como sea, aquí te dejo una fotito de los dos para que me digas en los comentarios si crees que se parecen o no. Ahora te vamos a mostrar el nuevo carrazo de lujo que Emma, la bebé de gris de mis pastelitos, anda estrenando y con el que ya está lista para recorrer los caminos. Por si no lo has visto, sus papis le compraron el auto que ves en pantalla. Se trata de un carrito montable de la marca Princell que cuesta más de $2,000 pesos. Y lo mejor de todo es que a Emma le fascinó. No quiere bajarse de él para nada. Le gusta que sus papás la lleven a todos lados en su carrito. Y lo mejor es que tira demasiado flow en el camino. Si a ti te encantó cómo se ve Emma arriba de su cochecito, entonces ponme muchos emojis de corazones rosas en los comentarios. Pasando más noticias de bebés porque sabemos que te encantan, ahora te vamos a mostrar la hermosa reacción de Nicole Figueroa y Augusto Jiménez al ver a su bebecito Zeus por primera vez. Y es que después de un parto súper largo y doloroso, ambos ya nos mostraron en un video su reacción al conocer a su pequeño. Por allá vimos que Augusto está sumamente feliz y orgulloso, pues según sus comentarios, Zeus es igualito a él. Por su parte, Nicole no lo podía creer. Con ella fue como ver a un angelito, pues vio a su pequeñito medio borroso y bajó la luz, lo que a ella la llenó de felicidad a pesar de toda la anestesia y medicamento que tenía encima. Otras reacciones que también vimos fueron las de sus dos abuelas. La mamá de Nicky lloró en el hospital al ver a su nieto en los cuneros. Y la mamá de Augusto lo conoció por videollamada y dijo que era un pequeñito muy hermoso. Y no han sido las únicas reacciones, ¿eh? Porque también It's Mitch y Eddie Schwerber compartieron en Instagram la foto de sus amigos convertidos en papás cargando a su bebecito. Ya por último quiero contarte que Zeus seguía oficialmente Zeus Máximo y pesó 8 libras al nacer, es decir, algo así como 3 kilos 600 gramos. ¿Lo sabías? Por lo regular cuando terminas con un novio y se convierte en tu ex, agarras todas sus cosas, las haces bolitas y las tiras a la basura. Pero Domelipa nos acaba de mostrar que ella se queda con lo más bonito y no lo decimos por los recuerdos, sino porque ella conserva los regalos que le dan sus exnovios. Esto lo descubrimos con un video que subió a Bert O, donde preguntó a todos los invitados a los Elliot Awards qué tan caros eran sus outfits. Y descubrimos que vaya que sí le invierten para lucir esta noche de una forma espectacular. Pero lo que más nos llamó la atención fue el look de Domelipa, pues por allá le confesó a Bert que su cinturón de perlas no era de una marca en específica, sino que era un regalo que le había dado uno de sus ex. Bert la puso nerviosa al decirle que ese cinturón seguro se lo había obsequiado el ex que acababa de ganar un premio. Y tal vez está de más que te lo diga, pero por si no viste los Elliot, se trata de Rod Contreras. Acá te dejo el momento exacto en que Bert le quiso sacar la verdad a Dome, para que saques tus propias conclusiones de si Rod se lo regaló o fue alguien más. Estos son perlas, los creas o no los creas. ¿Cómo sale un cinturón de perlas? No sé, me lo regaló un ex. ¿El que acaba de ganar un premio? Ay, ay Bert. Me acabas de hundear, ¿eh? Ya es viernes, por eso te traigo los mejores estrenos de la semana, que incluyen a Eli Blancarte, Mia Salinas y Katie Engel. ¿Para qué corras a actualizar la playlist? Empezamos con uno de los estrenos más sonados, o sea, el de plástico. La nueva rolita de Eli Blancarte con su nueva compañía musical fuera de Space Music. Esta canción es de lo más bailable, tiene mucho flow, perreo y una letra que no saldrá de tu cabeza. ¡Lista para la fiesta! Seguimos con Recuerdo Contigo. La tercera canción de Mia Salinas. Un tema con el que seguro te identificarás si andas con el Cora medio roto por perder en tu vida a esa persona que fue especial y que ya no está más a tu lado. Por último tenemos a Katie Engel con mi Cora. Una rolita ideal por si andas muy enamorado. Como dato curioso, puedo decirte que Katie grabó este video en Venezuela con muchos de sus fans presentes. Y obvio, la rompió. Ya sabes, te dejo este y los demás linksitos para que tengas mucho que ver y escuchar este fin de semana. Este año celebramos a los líderes digitales de habla hispana, a su talento, a su esfuerzo, a su originalidad, con experiencias en donde su estilo y creatividad se apoderaron de la noche. Aquí te dejamos un poco de las experiencias que tuvo Mercado Libre en sus activaciones en los Celiot Awards 2022. Así fue como Mercado Libre y sus activaciones hicieron brillar a las estrellas en los Celiot Awards 2022. Checa el video y dale si tu influencer favorito estuvo ahí. ¿Ya conoces los temas que son y han sido tendencia? Compártelo con tus amigos para que también se enteren y después olvídalo porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito, donde te platicamos sobre la razón por la cual están diciendo que Nicole García está fingiendo su embarazo. Si quieres enterarte de todo lo que están diciendo en su contra, entonces ve a darle click ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte, a Paloma, Paola, Naomi, Casey, Chime, Dogiberto, Madeleine, Kenini, Isabela, Bel, Sara, Vidalia, Soely, Andrés, Carlos, Miraculers, Play, Irma, Wendy, Jacqueline, Natalia, Vale, Marian, Luciana, Minx, Juan, Alaniz, Natalia, Alma, Justin y Panfila. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!